Respondía, es feminicidio con el presidio, o sea, de 30 años sin derecho a indulto, ¿no? Ya de que por medio existen familiares que han estado en el tribunal, que es la doctora Juan Abán y la doctora Flores, ¿no? Ana Arroyo, a tiempo de rechazar la sentencia de 8 años de privación de libertad emitida por el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital en contra de Marcelo Ostria, quien fue acusado por el delito de feminicidio por el Ministerio Público, señaló que las jueces Juan Abán y Elisa Flores serían familiares de Ostria. Los asesinatos que se dan a mujeres y los que vendrán más allá todavía, entonces dirían, lesión seguido de muerte de los 8 años, es totalmente falso esto. Las jueces Abán y Flores, en la deliberación, decidieron cambiar la tipificación del delito de feminicidio al delito de lesión seguido de muerte, siendo la sentencia de 8 años de privación de libertad medida a cumplirse en el penal de Morros Blancos. La familia de Ivana Arroyo y su abogado de defensa confirmaron que presentarán la apelación a dicha sentencia. Si nosotros vamos a apelar, vamos a llegar hasta el último, si tenemos que llegar hasta Sucre, vamos a llegar, porque esto no se va a quedar así. Esto sí o sí, él ha dejado a una menor sin su madre y la juez no tiene conciencia, no tiene familia, no tiene hijos, no es mujer, no ha nacido de una mujer. Y esta realidad de los hechos configura el delito de feminicidio, no lesión seguida de muerte. Cabe destacar también que la decisión que ha asumido el tribunal no ha sido una decisión unánime, sino que ha habido una disidencia de uno de los jueces técnicos y vamos a esperar también al día 26 de noviembre para conocer también los argumentos del juez disidente. El Ministerio Público, al igual que la familia, procederá a presentar la apelación a la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital. Esta sentencia es por voto mayoritario y no unánime, es decir, de los tres jueces, dos han decidido, dos de las jueces mujeres han decidido cambiar, precisamente mujeres, estamos hablando de un feminicidio y las jueces mujeres. Don Prieto ratificó que Marcelo Ostria no fue autor del delito de feminicidio por el cual fue acusado por el Ministerio Público. No una intención de matar. Si en esa reanimación provocó esa lesión, pues ha considerado una lesión seguida de muerte, que repito, no estamos de acuerdo. Pero bueno, nos hemos encontrado con un tribunal probo que ha sabido diferenciar las maliciosas acusaciones que se han dado en este caso.